hola buenas buenas aquí actualización del mercado rápida para que vean qué está pasando y qué decisiones toman estamos en un punto bastante crítico del precio pero igual no se preocupen ya les muestro qué está haciendo y cuáles son las opciones que tenemos a realizar comencemos con bitcoin bitcoin como pueden ver aquí este canal que era el que les decía anteriormente será súper importante que no lo rompiéramos porque probablemente iba a haber una bajada si rompíamos ese precio entonces este canal viene del 11 de diciembre subimos rompimos el canal hacia arriba volvimos a bajar y llegamos hasta el día vamos a ponerlo en cuatro horas para que se vea un poco de mejor vamos a ver esto fue el día de ayer estábamos en este punto y esperamos de que no rompiera este canal de aquí y era el principal que viene de diciembre para que nos fuéramos por acá hasta unos 40 mil dólares pero no sucedió así que comenzó a bajar estamos estábamos en este soporte de 33 mil 34 mil dólares lo rompió aquí está un canal pequeñito que está aquí pero que se espera ahora lo ideal sería que por lo menos pudiera subir a 35 mil nuevamente pero mirando la gráfica y que se rompió este punto este canal que está acá y no se rompió con una mecha sino con una vela y hace comprobando la bajada lo más seguro es que pueda llegar aquí a 32 mil 500 y lo más crítico que lo veo 30 mil 534 eso va a hacer que todas nuestras algo y bajen bastante incluyendo y tirión ese es el panorama de bitcoin pasemos a y tirión y tirón está haciendo algo parecido pero se ha mantenido el precio a pesar de la cantidad que ha bajado bitcoin así que llegamos a este punto que era el que les mostraba en el vídeo anterior mi 1445 por allí pero no los tocó tres veces el punto la tercera vez fue rechazado el precio y nos fuimos hasta acá hasta el día de hoy hasta 1250 está en un soporte aquí pueden ver los soportes que están acá hay por soporte o resistencias 1250 si rompemos este en punto nos vamos en el siguiente soporte que es 1200 1188 más o menos para para volver a subir por acá y si bitcoin como el 10 sigue bajando 30 mil puede que lleguemos por acá máximo que le pongo yo 1130 para volver a subir ese sería con respecto a it y un en dólares lo bueno que es que es lo bueno esto creo que veo que hay tirón está muy fuerte en el par y un btc si pueden ver aquí ha soportado este 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 canal de acá a pesar de que bitcoin baja él sigue subiendo en bitcoin eso quiere decir que la gente está invirtiendo un interior y que ahora que suba bitcoin si logra subir va a llegar muy muy arriba entonces bueno esperamos que tirón bitcoin siga subiendo que no rompa este canal de acá porque nos podríamos ir un con un it y una y pico 1100 por acá 1180 más o menos bitcoin por acá tratando de subir tuvo una bajada fuerte ahora 33 mil 400 hizo un rebote pero pero muy probable pueda llegar aquí a 32 mil 500 no quiero que llegue allá pero bueno lo que diga el mercado es lo que lo que vale así que no quieren dejarlo bajar esperemos poder romper esto y que esto se quede simplemente como algo que pasó pero bueno sigamos por acá y lo último lo que tengo que decirles qué no se preocupen tanto estos son subidas y bajadas y le estoy actualizando cualquier cosa que pase gracias por estar acá y por apoyarme en todo esto nos vemos en el canal de teherán todos estos análisis los trato de subir al canal todos los días y constantemente pero bueno por acá por youtube si lo hago lo hago un poquito más más sencillo porque no puedo estar haciendo más de 23 vídeos al día así que nos vemos por tele gran y gracias por estar acá